Otra vez ya valimos, malditos hombres. Te digo, Marlín, todos son iguales. Tienes razón, Paquita. Siempre lo mismo con la selección y los mundiales. Esta va dedicada a cada uno de los jugadores de la selección. ¡Inútiles! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ya perdiste de nuevo. Vieron pena, yo ajustando la antena, creí que estaba viendo entrenar al Atlante. Alimañas, escuadra vergonzosa, desecho de la FIFA, los odio y los desprecio. Ratas de dos potos, le estoy hablando al tri. ¿Por qué un equipo llanero, aún siendo el más malito, cuando juega contigo, te trae de su puerquito? ¡Los odio a todos!